El Burgos puso el colófono a la campaña con un empate a uno en Pasarón que le clasifica de manera directa para la próxima edición de la Copa del Rey. El tanto de los burgalesistas llegaría en el minuto 73. Internada por banda del canterano Germán Marijuán y su centro lo caza dentro del área Adrián Hernández que bate con facilidad a Edu. Poco les duraría la alegría a los de Ángel Viadero ya que los granates igualaron rápidamente. El canario Borjas recibe el balón escorado hacia una buena jugada y suelta un latigazo espectacular que se introduce en la portería sin que Toni Lechuga pueda hacer nada por evitarlo. El Burgos Club de Fútbol finaliza la temporada en quinta posición con 58 puntos y desde mañana martes comenzará la planificación del próximo año.